Híjole, la chiquilla de las trencillas tuvo una pesadilla y creo que la chiquilla, la pesadilla más grande es él mismo de su propia pesadilla, que se convirtió en un verdadero payaso. Y con el simple hecho de inflamar, de malinformar, de manipular, los demócratas lo utilizaron. Dirá lo que dirá, puede tener millones de seguidores. Eso no le quita lo vendido, eso no le quita que sus principios, él mismo los ha pisoteado. No le quita que utiliza a los inmigrantes, no le quita la arrogancia, no le quita el hambre que trae por todo este dinero. La chiquilla de las trencillas, solito, solito, se hundió en sus propias mentiras. La credibilidad de esta persona por el piso. ¿Dónde estará? Se hace el enfermo, se hace el arrogante. Al ratito te hago tu análisis, chiquilla. Pero la verdad, ahora sí te vas a ir con Cámara, te vas a ir con los Tigres del Norte, te vas a ir con Maná, con JLo, se van a ir no sé a dónde. Y tú deberías de pensar y cuidar, ahora sí, y fíjate, fíjate, por tus palabras, todo lo que dijiste de mentiras de nuestro presidente electo, Donald Trump. Ahora sí, chiquilla, ahora sí tu pesadilla, tu pesadilla que soñaste, se te va a convertir en una realidad. Ay, me saludan a la chiquilla de las trencillas. Ni modo, las mentiras que tú mismo inventaste, las mentiras, todo por el precio que tuviste que venderte tú mismo. Y vendiste a tanta gente que un día te tuvo fe.